San Vicente previene hola buenos días soy Rosalo Valdivia enfermera del CESFAN quisiera contarles que yo soy la enfermera de calidad pero en este tiempo la pandemia no es cierto estoy trabajando como trazadora del COVID y además me he hecho responsable no es cierto de transmitirles todos los días la estadística tenemos ya un total de pacientes con PCR de 404 ingresos totales ya en el día de hoy día y pacientes sin PCR de 139 y tenemos un total acumulado desde que comenzó este proceso de 543 contagiados con 443 altas y dentro de estas altas lamentablemente tenemos 10 fallecidos sanbicentanos y tenemos en este momento nuestra incidencia hacia lo que existe de 100 pacientes que están en este momento contagiados y que están contagiando con un paciente hospitalizado hemos ido evolucionando si muchos de los que nos siguen en nuestra página anteriormente teníamos 6 pacientes hospitalizados y que yo siempre lo expliqué que hay dos posibilidades de los pacientes hospitalizados o que se recuperen o que lamentablemente fallezcan yo les voy a mencionar desde el 1 de agosto a explicar no es cierto hasta hoy día 7 la semana que ha sido como la que hemos trabajado fuertemente con otras estrategias pero ahora hemos salido mucho más a la comunidad porque también hay una política no es cierto del ministerio de salud en que hay que hacer testeos masivos en la zona donde hay mayor cantidad de gente entonces podemos decir que en forma creciente ha ido aumentando no es cierto los pacientes con PCR el día 1 tuvimos 2 el día el día 4 tuvimos 6 el día 6 de agosto tuvimos 14 y hoy día ya tenemos 34 pacientes nuevos ya y por qué digo esto porque tenemos que explicar que esto lo que nosotros queríamos lamentablemente ya encontrar aquellos pacientes que estaban contagiados todos aquellos pacientes que hablamos de los sin PCR son aquellas pacientes que han sido contacto estrecho de algún paciente contagiado en la investigación epidemiológica que nosotros hacemos como trazadores es decir cuando nosotros nos llego un paciente COVID nosotros tenemos que llamarlo lo antes posible para investigar las fuentes de su contagio con cuántas personas estuvo él en contacto estrecho desde el día que apareció su primer síntoma leve dos días atrás hasta el día que se encerró en su habitación o en su casa del día 1 de agosto al día 7 de agosto tuvimos un total de 71 pacientes testeados resultado positivo 71 y de los sin PCR decir aquellos que son casos probables por ser contacto estrecho sin PCR fueron 14 por lo tanto hay un 80 hay 85 pacientes nuevos durante 7 días corresponde a un 85 el 85 por ciento de pacientes fueron testeados ya cuál es el mensaje que que yo quiero transmitir en nombre de la autoridad de salud y de todos mis compañeros del CEFAN y del hospital porque en la medida que nosotros cooperemos en apoyo con salud vamos a dejar vamos a tratar de volver a la normalidad lo antes posible espero haberles aclarado y seguir trabajando para pesquisar y encontrar a toda la gente que está contagiando contagiando y aislarla lo más rápidamente posible muchas gracias san vicente previene